Música Incendio en una vivienda de calle San Luis al 2300. El foco ígneo se habría originado por un colchón que entró en contacto con la salida de un calefactor. Música Sí, exactamente. En el día de ayer por la tarde, 19.30 aproximadamente, se originó un incendio en un domicilio de calle San Luis al 2300. Una dotación se dirigió al lugar, constituyó el lugar. Se observa que el incendio ya estaba controlado, se procede a las tareas de enfriamiento y remoción en el sector donde se había producido el siniestro. Se observa que el incendio se habría originado en un colchón, el cual estaba en una habitación tipo tinglado junto a la casa. No es dentro del dormitorio directamente. Posiblemente, posiblemente en algún momento un descuido ha quedado, y esto está bueno remarcarlo, más allá de que ocurrió de esta forma, pero remarcarlo para que se tenga en cuenta. Aparentemente, el colchón en un descuido quedó apoyado sobre la chimenea de salida del calefactor, donde salen los gases, y obviamente a la temperatura, al estar en contacto con el colchón, generó este incendio. Volvemos a reiterar, en esta época de frío, tener la precaución de no dejar elementos cercanos a fuentes de calor que pueden producir este tipo de situaciones. Como consecuencia de este incendio, las personas que habitan en la vivienda sufrieron lesiones por inhalación del humo, y en el caso de la femenina, fue asistida por SEMI en el lugar. También se hizo presente en el lugar el médico oficial de bomberos, el oficial Lozano, quien estuvo en el lugar también junto, asistiendo con SEMI. Bien, entonces lo que tiene que ver un poco con lesiones, por así decirlo, tiene que ver únicamente por inhalación de humo, Héctor, ¿es así? Sí, y hay algo de temperatura también en el rostro, pero aparentemente no era nada grave, por suerte. Pero bueno, vuelvo a reiterar, tener mucha precaución de aquellos elementos que dejamos. Bueno, ahora próximos tenemos algunos días de lluvia. Si tenemos, no se debería, pero sabemos que se realiza esta situación de tener que poner prendas de vestir a secar muy cerca de fuente de calor, tener la precaución de que al momento que esa prenda de vestir está seca, pasa a ser un material combustible, y ante presencia de temperatura, con oxígeno en el ambiente, se prende fuego. Héctor, estas cuestiones que tienen que ver, bueno, con dejar prendas de este cerca, bueno, con tener el cuidado con los, aquellos aparatos que utilizamos, bueno, para dar un poco de calor en los hogares, en este último tiempo, ¿cómo han visto dicha problemática? Me refiero, ¿ha habido una baja o han tenido que tener más intervenciones? Bueno, mira, gracias a Dios, a pesar de que este invierno ha sido bastante cruel, bastante frío, sí, no hemos tenido tantas intervenciones por artefactos. También se ha reducido bastante el tema de los escapes de gas de garrafas por conexiones de garrafas inadecuadas o de uso prolongado que comienza a generar pérdida. Se aconseja cambiar periódicamente, o sea, cada un mes, 15, perdón, un mes, dos meses, tres meses, las conexiones de la garrafa a la cocina de aquellos artefactos que tienen continuo movimiento. Por ejemplo, aquellos artefactos que continuamente la cocina o la garrafa se está moviendo de un lugar a otro, obviamente para hacer tareas de limpieza, y sí o sí es importante que la garrafa esté en el exterior, que tenga una conexión al interior, pero que esté afuera la garrafa, fuera de la vivienda. Eso es muy importante.